Entre todos y todas. Nuestro tema esta noche se llama Las chichis están leídas. Y es lo trans en la literatura queer puertorriqueña. Y para hablar de las chichis voy a comenzar leyendo dos párrafos. Uno de el cuento de Max Charries que se llama Belleza y después uno de Ricardo Santana que se llama La cadena de Cano Belleza. Por casualidad, los dos tienen dos cuentos que se llaman, tienen personajes que se llaman La chichi y dentro del cuento también tienen dos personajes uno es un perrito y el otro es una persona que se llaman Belleza. Así que son casualidades de la vida. No nos conocíamos. No nos conocíamos todavía. La chichi nunca se había sentido tan feliz comenzó por cortarle el agua. En otra ocasión llegó y no tenía luz. Tuvo que esperar hasta el otro día por la tarde para que le devolvieran la electricidad. Le escribieron pato en la puerta y se quejaban de los ladrillos de belleza. La chichi se enfrentó cada vez. Ella era una loca gorda y fea, pero no pendeja. Se mantuvo firme y se defendió lo mejor que pudo. Tenía sus derechos, coño. Para no incitarlo y que le jodiera la vida pagaba su alquiler a tiempo aunque tuviese que coger prestado. Esa es la chichi de Max Charris. La chichi de Ricardo es esta. Al rato, llegó la chichi. Una travesti dominicana que cada vez que llegaba a Yajaira hacía una entrada triunfal. Victoria gritaba y le pedía que diera una vueltita. La chichi, por supuesto, quedaba la vueltita y Victoria la llevaba de halagos y flores. Victoria, ¿cuándo vas a salir conmigo? Ay, niña, es que yo tengo mucho trabajo. Mamá, ahí metías tú el tiempo y no vas a conseguir nada. Me avisas que yo te pongo bien bella y te presento un par de machos que conozco. Chichi, tú siempre con tus cosas. La chichi...